Oiga, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, mencionó que su partido siempre ha estado abierto al diálogo con el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Van a dialogar, dice Marco Cortés, pero jamás a claudicar su posición como oposición frente al gobierno y advierte, le advierte al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, una sesión más que se posponga y se acabó el diálogo. Así lo dijo Marco Cortés. Acción Nacional, desde el inicio de este gobierno, buscó dialogar y construir, siempre a la luz del día y a la vista de todos. No ha variado esa necesidad por México. Y nosotros dijimos, vamos a dialogar, claro que sí, pero jamás a claudicar. Jamás dejaremos nuestra posición como oposición, como el auténtico partido de oposición en México, que sabe gobernar bien y sabe dar buenos resultados y que dice las cosas como son. Entonces, estaremos abiertos, pero también ya dijimos, si existe una reunión más que se posponga, esto acredita la falta de respeto a todas y todos los mexicanos y nosotros la daríamos simplemente por cancelarse.